¿Te imaginas abrir una encomienda, encontrar una cajita de relojes y hallar cocaína en su interior? Es lo que se descubrió en la mañana de este martes luego de la apertura de una encomienda incautada por los agentes de la Senat el pasado 13 de marzo en el aeropuerto internacional Silvio Petirossi. Se encontraron más de 5 kilos de la droga impregnadas a la base de varias cajas de relojes dentro del forro de cuero que tenían como destino final Tokio, Japón. Este descubrimiento fue posible gracias al perro antidroga de nombre Soya. El procedimiento se realizó en presencia de la jueza antidrogas Lizy Sánchez en la Oficina de Atención Permanente del Poder Judicial. La jueza comentó que la Fiscalía investiga el caso y que ella tiene el nombre de la persona responsable del envío de la encomienda. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.